Continuaremos con el virus de la machinia, este produce la enfermedad de la virula vacuna, pertenece a la familia Poxviridae del género Ortopoxvirus, es un ADN bicatenario, tiene forma de ladrillo, mide 230 x 270 nanómetros, el tamaño de 200 kilopares de base, simetría compleja, virus envuelto, replica en el citoplasma y tiene polaridad positiva y negativa. Entre las proteínas que sintetiza tenemos a la K3L y la E3L que le van a brindar resistencia contra los interferones, entre los signos y síntomas tenemos que va a presentar fiebre, malestar, mialgia, endopatías locales, dolor en el lugar de la inoculación y viremia en caso de gravedad, se va a presentar como pápula el tercer día, vesícula el sexto día, pósula el noveno día, costra el doceavo día, finalmente la escara. En el caso de diagnóstico se puede dar por medio del PCR en tiempo real, microscopio electrónico, pruebas serológicas como ELISA, neutralización, inhibición de la inmagglutinación y inmunoelectro transferencias. Continuamos con la rubiola, este de aquí es un virus de la familia Toga viridae, del género rubivirus, tiene un virus de 60 a 70 nanómetros, es esférico, envuelto, tiene espículas glicopéptidos, tiene una simetría glicosaédrica, genoma de 10 kilopares de base, área en el inal mando catenario, polaridad positiva, replica en el citoplasma y la clasificación del bactimol en la clase 4. Entre los signos y síntomas tenemos la erupción en cara, cuello, presentando mápolas rosadas, anopatías, fiebre. Vamos a tener que sintetizar proteínas como la E1, E2, la C, la P150 y la P90. El diagnóstico se da por cultivo, el ISE, inhibición de la inagglutinación y PCR. Herpes virus humano 1 y herpes virus humano 2. Estas dos especies de virus herpes simple pertenecen al género simplex virus y a la familia herpes viridae. En sí, su genoma tiene un alto grado de hemología, por lo que sus características son similares. Pues bien, su morfología, el tamaño tiene aproximadamente 150 nanómetros, forma esférica, simetría y cosaédrica, está constituido aproximadamente por 162 capsómeros, su núcleo está rodeado por un tegumento y va a presentar envoltura. Su genoma, estos son ADN lineal bicantenario, su polaridad es avicense. Codifica una gran cantidad de proteínas diferentes como son las glicoproteínas de superficie que comprobarán funciones como la de adherencia y penetración celular. Además, otras proteínas importantes como es la BP16 o la Alpha Trans Inducing Factor, así también las proteínas de células infectadas ICP y las ORF0 y P. Su sintomatología, esto puede ser sintomático o asintomática y también depende del lugar de infección, como es el herpes orofacial, que se va a dar más en niños. Su cuadro común, el ingivo, es somatitis herpética. También puede ocasionar fiebre alta, lesiones vesículas en lo que es la mucosa oral, labio, lenguas y puede ocasionar posteriormente úlceras. En la herpes genital, este es causado por el herpes simple 2 y puede ocasionar pápulas, vesículas, pústulas y úlceras en las piezas, así como también fiebre alta, dolores musculares, cefalea y disuria. Y el cuadro más grave que es la encefalitis herpética, ocasionando de manera rápida el deterioro de la conciencia. Pero frente al diagnóstico tenemos las técnicas rápidas como la inmunofluorescencia directa, también aislamiento en cultivo sobre las células de origen epitelio, técnicas de reacción en cadena de primeras, es decir, la PCR, que es una excelente herramienta de diagnóstico, y otros como son las tensiones de Sank y Opa-Panico-Lau, que son muestras alternativas para la detención de células infecciosas. La célula de inmunofluorescencia inmuna es un antivirus que causa la infección por VIH. Este va a provocar un daño en el sistema inmune y va a dar el extremo del síndrome de inmunofluorescencia adquirida o más conocido como SIDA. Se va a hacer una enfermedad inmune que progrese hacia el fallo del sistema inmune, lo que permite que se puedan desarrollar diferentes infecciones oportunistas y cánceres que pueden ser potencialmente mortales. Sobre todo cuando el nivel del nipósito CD4 va a estar por debajo de los 200 mililitros. Bueno, los siguientes fluidos van a ser aquellos que van a poder infectar, son sangre, sena, el virus o vaginal, y aquí a por su nivel de leche de lactancia. Lo que es dentro de estos fluidos corporales, el VIH va a ser presente como partículas libres y como virus dentro de las células inmunes infectadas. Esto va a presentar tres etapas, la primera va a ser la infección aguda precoz, la cual dentro de las dos o cuatro primeras semanas de la infección en algunos casos, pueden sentirse enfermos como si tuvieran una gripe y eso puede durar algunas semanas. Están las dos de intermedio crónica, que es cuando el VIH va a estar activo para ser reproductivos niveles muy bajos y las personas podrían no tener ningún síndrome de ser enfermos. Pueden estar en esta etapa por varias décadas y no es llegar a desarrollar el SIDA. Y la etapa tres, o fase final o avanzada, que es en la fase, que como consecuencia del grave deterioro del sistema inmunológico, los SIDA cuatro van a estar por debajo de las doscientas copias y surgen de enfermedades o por dientes en el plazo. En esta fase, el VIH está venciendo la batalla y la persona necesita desarrollar generales que le pueden provocar la muerte, como va a ser el SIDA. Molusco contagioso. En cuanto a su morfología, este es un virión de 200 a 300 nanómetros, presenta envoltura y una capsida compleja. Su genoma es ADN cadena doble y lineal, tiene una segmentación monopartita y pesa 190 kilopares de bases. La clasificación de Baltimore pertenece al clase 1 ADN bicatenario y su familia es la poxviridae, su subfamilia de acuerdo poxvirinae y las proteínas del virus en la envoltura presentan la A27, la D8, la H3, la A26 y la L5. Los signos y síntomas. El periodo de incubación es de 14 a 50 días, pudiendo expandirse hasta los 6 meses. Las lesiones en esta enfermedad son erupciones populares formadas por nódulos umbilicados múltiples y discretos de 2 a 5 milímetros de color blanco, aperlados e indoloros y presenta áreas rojizas y picor. Diagnóstico es por medio de biopsia PCR y microscopía electrónica. Orf virus. Este presenta una simetría compleja, son virus envueltos y el virión mide 260 nanómetros aproximadamente. El ADN es lineal bicatenario y la forma del genoma es hiper enrollada. Presenta crestas en su parte externa y pertenece al grupo 1 en la clasificación de Baltimore. Signos y síntomas. Las lesiones en la piel que van a ser de tipo inflamatoria proliferativa pueden estar acompañadas de fiebre baja que solo duran unos pocos días y linfadenopatía moderada. Presenta un eritema maculopapular, lesión con configuración en blanco de tiro, un nódulo ulceroso o agudo, luego un nódulo regenerativo, después un nódulo papilomatoso y siguiente es el nódulo regresivo con gran tejido de granulación y desprendimiento de costras. El diagnóstico se hace por PCR y microscopía electrónica. El virus de la varicela zoster pertenece a la familia herpes viridae y según la clasificación de Maltimor al grupo 1 de virus ADN bicatenario. El tamaño de su virión es de 150 a 200 nanómetros y la núcleo cápside consta de 162 capsómeros con simetría icosaédrica. Lo correspondiente a su genoma encontramos que este ha sido completamente descifrado y consta de 73 genas que codifican igual número de proteínas. Su tamaño es de 130 a 230 kilopares de bases, lo que corresponde a los signos y síntomas del virus. Encontramos que en la varicela se presenta lo que es un exantema eritematoso que evoluciona sucesivamente a pápulas, vesículas, pústulas y costras. Mientras que el herpes zoster hay lesiones en la piel que corresponden a las zonas de nervación de un ganglio de la raíz dorsal individual. El diagnóstico del virus se da por la toma de muestras de hisopado, hisopado conjuntival o líquidos y falorraquidio. Con las pruebas siguientes, en lo que corresponde a métodos directos encontramos el cultivo del virus, la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica, el método muscular como puede ser la PCR y métodos indirectos como las técnicas de aglutinación en partículas de látex, la inmunofluorescencia y la ELISA. El virus del sarampión es un virus de la familia paramixovirida y pertenece al grupo 5 de la clasificación báltimo. En lo que corresponde a su genoma vamos a encontrar tres proteínas de importancia, la proteína H, la proteína M y la proteína M. Los signos y síntomas de este virus van a ser fiebre, exantema, tos, colisa y congentuivitis. Tenemos que las características del exantema va a ser una maculopápula de color rosa claro bien circunscrita. En lo que corresponde al diagnóstico vamos a encontrar que la toma de muestras será por exudado faringeo, orina y líquidos de falorraquidio. La prueba puede ser por hemaglutinación, ELISA, inmunofluorescencia indirecta y RT-PCR. El virus linfotrópico de células T humanas es un virus que genera delta retrovirus, pertenece a la de su familia, ortorretrovirus 9. Va a poseer una estructura de redondía envuelta por una bicapa proteolipidica equipada con glicoproteínas virales transmembranas, GP21 y proteínas de superficie, GP46. Su capside tiene formicosa hédrica y su nucleocapside tiene aproximadamente 100 nanómetros de diámetro. Esta última va a albergar proteínas como P19, P24 y P15. Su genoma va a estar constituido por dos cadenas simples de RNA de polaridad positiva formada por 9.032 nucleótidos aproximadamente. Se van a presentar dos patologías, la leucemia o linfoma de células T del adulto y la paraparece espástica tropical. La primera se inicia de los 20 a 40 años después de la infección por HTLV-1. La mayoría de los sujetos van a tener entre 30 y 50 años, van a presentar lesiones óseas, la hepatosplenomegalia, hipercarcemia, linfadenopatía suelen ocurrir, experimentan inmunosupresión y suelen padecer infecciones oportunistas. La segunda es una enfermedad desmielanizante, progresiva, que ocurre con mayor frecuencia en mujeres de 20 a 50 años. Van a presentar dolor lumbar que se irradia en dirección descendente por las piernas y progresa debilidad de los miembros inferiores e incontinencia urinaria. HTLV-1 se hace mediante la detección de anticuerpos específicos contra el virus tanto en sangre como en líquido cefalorraquí utilizando ensayos de transmisaje como inmunosayos ligados a enzimas. Es necesario hacer la prueba de Westerbrook que confirma la infección y define el resultado para anticuerpos contra HTLV-1 y 2. En caso de que tanto la lisa como el Westerbrook den resultados indeterminados, se recomienda hacer la prueba de extensión en cadena de polimera sanidad para confirmar si el HTLV-1 es tipo 1 o 2.